¡Aquí! ¡Tenemos el acto! ¡Tenemos el acto! ¡Que veamos 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 el acto! ¡Esto lo provocaron ellas! ¡Esto lo provocaron ellas! ¡Pasen para acá! ¡Hay cable, chicos! ¡No pasa nada! ¡No hay que darle cuenta de cuenta! ¡Es que si no lo podamos! ¡Pase por ahí! Si no lo podamos! ¡Para acá tenemos un policía! ¿Orá se fue para estar por acá? ¡Vamos, arriba! 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 ¡Bebe, bebe! Bebe, 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 bebe.